vamos a mandar saludos a todos amigos a toda la raza a todos los rey a todos los rey a ver Chivas el recito el recito es el de esta tierra como dice como palma salir como bien todo el mundo palma salir palma salir palma salir es así como Chivas que dan los saludos a Argentina a Perú a Donliza a González a Maris y a Melo que le es para la tierra Los abaneros de la pared. La pared en la de los rebos. En el nehme. ¡Nuestro amigo! ¡Vamos a la barriga! ¡Estamos abogados amigos! ¡Eso! ¡No hay nada más! ¡No hay nada menos! ¡No hay nada menos! Estamos en el mismo! Es decir, la mamá ¡Gracias!